Una de las cuestiones más interesantes que han salido a relucir con el conflicto en Ucrania es que países como Rusia y China han estado durante los últimos años acumulando miles de toneladas de oro y esto como respaldo de su divisa local y me refiero al rublo y al yuan chino. En ese sentido muchos inversionistas, analistas y operadores están especulando con la posibilidad real de que estemos presenciando la decadencia definitiva del dólar y que al mismo tiempo estemos presenciando el surgimiento de otras divisas por ejemplo el yuan chino divisas que le podrían disputar la hegemonía al dólar como divisa de reserva global. Esto es muy interesante porque el punto principal de análisis es que se podrían convertir en divisas hegemónicas precisamente por el gran respaldo real en oro que tienen estas divisas. Esta reflexión creo que será muy interesante pero antes de irnos a ella realicemos un repaso técnico y gráfico del oro. Aprovechemos la situación. Producto de la guerra en Ucrania el oro nos está ofreciendo una tendencia claramente alcista y este retroceso desde el punto de vista gráfico parece una oportunidad de compra porque parece que es una figura de continuación alcista. Recordemos que en momentos de incertidumbre como el actual ocurre un fenómeno denominado flight to quality. Los operadores y los distintos agentes de la economía venden riesgo especialmente acciones y compran o vuelan flight to quality vuelan hacia activos de calidad o hacia activos refugio que tradicionalmente son bonos estadounidenses, bonos alemanes y el oro. El oro también se considera un activo refugio y es precisamente las compras de oro las que propician esta tendencia claramente alcista. Los niveles actuales de cotización del oro no se observaban o no se apreciaban desde el año 2011. En el año 2000 la onza de oro cotizaba más o menos a 267 dólares. En el año 2011 llegó a cotizar a 1.900 dólares la onza corrigió casi hasta 1.200 y ahora nuevamente estamos en máximos históricos. Lo que nos sugiere la tendencia es que ese movimiento alcista continuará. Pero volvamos al tema de China y Rusia como principales players que en conjunto le podrían disputar la hegemonía económica global no solamente al dólar sino a una economía como la estadounidense. Vámonos a hacer un poco de historia. Recordemos que en el año de 1971 Richard Nixon comunicó al mundo a otros gobiernos, a las empresas y a los particulares que a partir de ese momento el valor del dólar no estaría vinculado directamente al valor del oro. Richard Nixon tomó esta decisión empujado por la realidad y empujado por las circunstancias que eran principalmente dos. La primera de ellas es que rápidamente los Estados Unidos se estaban quedando sin suficiente oro para respaldar al dólar. Recordemos que hasta ese momento todos los que tuviesen dólares podían decidir en cualquier momento intercambiar sus dólares por un valor equivalente en onzas de oro. Estados Unidos se estaba quedando sin oro suficiente para poder cumplir esta contrapartida frente al dólar que tomó la decisión de cortar este vínculo dólar y oro. Pero también había otra circunstancia económica que se me hace muy pero muy importante y es que el dólar estadounidense estaba teniendo muchísima demanda para realizar transacciones a escala global. Los agentes de la economía, gobiernos, empresas y particulares estaban demandando dólares en todos los lugares del mundo para realizar transacciones de comercio internacional y para realizar transacciones financieras de todo tipo. La alta demanda de dólares estaba rápidamente superando las contrapartidas necesarias en términos de oro para respaldar la creación de nuevos dólares. Pero los estadounidenses llegaron a la siguiente conclusión. Si querían seguir siendo los dueños de la divisa hegemónica global que era y es el dólar para seguirlo siendo debían proveer al mundo suficientes dólares para realizar todas las transacciones económicas que el mundo necesitaba realizar con dólares. Si ellos querían seguir siendo la principal potencia económica y seguir siendo los dueños de la principal divisa global debían ofrecer al mundo todos los dólares que el mundo demandara. Pero lógicamente esta cantidad de dólares desbordaba la cantidad de oro que respaldaba la divisa y que ellos tenían en sus bóvedas. Esas son dos circunstancias importantísimas. La necesidad de seguir siendo o de seguir teniendo la divisa hegemónica global requería cortar el vínculo con el oro. Y tal como lo dijo Richard Nixon en aquel momento a partir de ese momento el valor del dólar ya no tendría un vínculo directo con el oro sino que el valor del dólar estaría vinculado un 100% a la confianza que los agentes económicos gobiernos, empresas y particulares tuviesen sobre la economía estadounidense. Y a partir de ese momento tal como se aprecia en el siguiente gráfico la emisión de dólares comienza a aumentar de manera sensible a partir del año de 1971. Pero esa emisión de dólares se dispara realmente en el año 2008 después de la quiebra de Lehman Brothers y los siguientes rescates de la economía y del sistema bancario americano. Y ya después cuando tal como se aprecia en el gráfico cuando ocurre cuando aparece el COVID y ocurre lo de la pandemia la emisión de dólares nos muestra este movimiento alcista vertical y rápido. Por lo tanto se están emitiendo muchísimos dólares hay una gran expansión monetaria y como contrapartida de esa gran expansión monetaria es que tenemos el entorno inflacionario que ahora todos estamos viviendo. Pero existe otro gráfico que a nosotros los inversionistas nos debe interesar el análisis y que va muy bien con la reflexión que queremos hacer acerca de si China realmente tiene el potencial para reemplazar a los Estados Unidos. Observen este gráfico del oro cuando se le compara con el mercado de acciones y cuando se le compara con los mercados de renta fija y con otros activos el oro a lo largo de los últimos 100 años nos muestra que su rendimiento en términos reales ha sido prácticamente de cero 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 el rendimiento del oro ha sido prácticamente de cero es un refugio en el corto plazo cuando estamos atravesando una coyuntura y ocurren estos fenómenos de flight to quality que describimos al principio pero en el largo plazo lo que nos dicen los datos es que el oro no es un refugio de nada y mucho menos de la inflación pero esto que yo acabo de decir tan de manera retórica y de todas formas de manera tan tajante me lleva a compartir con ustedes la siguiente reflexión desde el punto de vista económico el oro no produce riqueza el oro no produce nada si tú compras onzas de oro tú las metes en una caja fuerte y que produce el oro no produce nada desde el punto de vista de la construcción de riqueza la riqueza solamente se construye cuando los activos generan flujos de efectivo crecientes es decir cuando tenemos activos que se expanden que crecen y que a medida que crecen crece su potencial para aumentar cada vez más esta generación de flujo de efectivo esta característica no la tiene el oro y por esto es que los mercados de acciones le ganan por goleada cuando lo comparamos en un largo periodo de tiempo en términos de rentabilidad lo único que puede proteger nuestro patrimonio de la inflación es la rentabilidad el patrimonio no se puede proteger invirtiendo en activos que no producen en nada tal vez podamos conservar el valor exacto durante 100 años pero no lo lograremos crecer y para mí esto no es proteger sino sencillamente estancarse pero observen lo siguiente si la riqueza es producto de activos que generan flujos de efectivo crecientes ¿cuál es el país del mundo que en este momento queramoslo o no nos guste o no tiene las mejores condiciones para la creación de empresas para la construcción de negocios para la creación de activos que generan flujos de efectivo el país que cumple con estas características al máximo nivel se llama los Estados Unidos de América es la economía que reúne las condiciones para que negocios de todo tipo prosperen y de hecho es el país del mundo al que muchos emprendedores desean emigrar para materializar sus proyectos o sus ideas el hecho es que son estos entornos que favorecen la construcción de negocios y de activos que generan flujos de efectivo lo que se convierte en un verdadero respaldo para la economía es decir esta combinación de negocios a escala nacional propicia que la economía sea creciente a lo largo del tiempo las economías más prósperas son aquellas que tienen una mayor cantidad de negocios prósperos y negocios que todo el tiempo están creciendo o que todo el tiempo se están expandiendo ese es el verdadero respaldo de la economía y al mismo tiempo es la economía la que respalda la divisa es decir tal como lo dijo Richard Nixon en 1971 es de la confianza que tengan los agentes económicos en la economía estadounidense de lo que dependerá el valor del dólar y de momento la economía estadounidense es la que cumple con estas características tanto es así que donde es que la mayoría de los inversionistas invertimos la mayoría como mínimo tenemos un 20 un 30 un 50 o incluso un 70% de nuestra cartera de inversiones asociadas a compañías estadounidenses no quiere decir que tengamos una preferencia por los Estados Unidos lo que quiere decir es que en los Estados Unidos es donde existe la mayor cantidad de compañías cotizadas del mundo esto tiene un condicionante práctico muy importante si yo quiero invertir en los Estados Unidos que es lo que yo necesito tener dólares si yo quiero invertir en la bolsa americana necesito dólares qué quiere decir esto que tener un sector empresarial tan pujante es lo que ocasiona o es uno de los factores que ocasiona que la demanda por dólares sea creciente y esta demanda por dólares creciente es lo que convierta a los Estados Unidos de América y al dólar en la moneda hegemónica global ahora realicemos la siguiente reflexión la misma confianza que nosotros podemos tener en el sistema económico estadounidense es la misma confianza que podríamos tener en China por ejemplo ustedes se acuerdan lo que ocurrió con Jack Ma que hasta hace no mucho tiempo fue una de las personas más ricas del mundo y el hombre más rico de China ustedes recuerdan que ocurrió con Jack Ma cuando dijo aquel discurso más o menos desafiando a las autoridades chinas Jack Ma lleva dos años desaparecido qué quiere decir esto que cualquier persona que piensa diferente que haga algo en contra del sistema político chino que es una dictadura comunista cualquiera que hable en contra pues o irá a prisión o se tendrá que ir del país o terminará bajo tierra es muy diferente el nivel de confianza que uno podría tener en China que tiene un sistema económico muy capitalista pero un sistema político férreamente comunista es una dictadura comunista la confianza en la economía es lo que puede elevar a cualquier divisa hacia el rango de divisa hegemónica global es China en este momento un país en el que se podría confiar de la misma manera en que podríamos confiar en una democracia de una economía desarrollada que al mismo tiempo es la mayor potencia económica del mundo es muy diferente es la confianza en la economía y la economía depende de la cantidad de empresas que prosperan y que pueden desarrollar sus proyectos y expandirse y multiplicarse eso no ocurre en China por lo menos no al nivel de lo que ocurre en los Estados Unidos volvamos al principio el oro no produce nada el oro no genera flujos de efectivo oro es lo que tiene China que es lo que tienen los Estados Unidos de América un semillero increíble de empresas un lugar donde cualquiera que tenga una idea de negocio tiene la posibilidad de llevarlo a cabo y tiene más posibilidades de tener éxito allí que en ningún otro país del mundo ni siquiera en ninguna otra potencia económica occidental yo creo que allí es donde reside verdaderamente el valor del dólar donde reside realmente el poder económico de los Estados Unidos y es una opinión muy personal pero de momento nadie es capaz de disputarle ese puesto y por esto es que a mí me parece traído de los cabellos o una locura cuando alguna persona dice mira es que como China ahora tiene tanto oro le puede disputar la hegemonía global a los Estados Unidos cuando el oro no produce nada no produce flujos de efectivo no produce riqueza y los flujos de efectivo y la riqueza se producen a través de la materialización de ideas de negocio de emprendimientos y de nuevas empresas que se expanden y que se multiplican es allí es en la confianza de que eso sigue ocurriendo donde se fundamenta la idea de que el dólar probablemente siga siendo durante mucho tiempo la divisa hegemónica global otra discusión es si le metemos el tema de las criptos o especialmente del Bitcoin pero eso sería tema de otro video si este tipo de videos te gustan déjanos un me gusta comparte este video en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!